Última hora. Mira las palabras que los jóvenes amantes del hip-hop en El Salvador opinan sobre el apoyo que el presidente Nayib Bukele les brinda, ya que eso contribuye a que más y más jóvenes decidan menos las calles y más la cultura, la música y la educación. Veamos la nota. De hecho por primera vez en Centroamérica y el Caribe, un evento de esta magnitud. Bueno, para nosotros representa, creo que en primer lugar, el hecho de tener un presidente que cree en las juventudes. Porque obviamente sin el apoyo del presidente desde el día cero que se le comunicó que existía la posibilidad de que pudiéramos hacer este evento, no nos hubiese apoyado, esto no sería una realidad. Y mucho menos tendría esta magnitud y esta calidad de evento. Siempre creo que el presidente se ha extinguido en todas sus decisiones por tratar de darle lo mejor a la gente. Y obviamente FMS Caribe en su primera jornada es darle lo mejor a toda la escena hip-hop de El Salvador. Pero no solo a la escena hip-hop, porque si ustedes se pasean por la plaza Gerardo Barrios, se van a dar cuenta que hay familias disfrutando, niños, niñas, que hay señores, que hay adultos mayores que van a venir a disfrutar de un evento histórico acá, totalmente gratuito, por el apoyo del presidente. Así que de verdad es muy satisfactorio, nos llena de mucho orgullo poder decir que la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social del gobierno del presidente Nayib Bukele hizo historia un 29 de abril, trayendo FMS a El Salvador. Bueno, hoy va a estar Saki representando a El Salvador, que es un chico que creció en uno de los barrios más conflictivos de El Salvador en el municipio de Mexicanos, un chico que a raíz de las dificultades y las pocas oportunidades que los gobiernos anteriores generaban para la juventud, tuvo que emigrar hacia el hermano país de Guatemala a buscar un sueño, el sueño musical. Pero hoy con este tipo de espacios, bueno, Saki ha regresado donde su mamá, está trabajando mucho más en temas de producción acá en el país, y eso significa que las posibilidades se aperturan. Y también con el simple hecho de que Saki se pare hoy en ese escenario a representarnos a todos los salvadoreños, es una manera de poder decirle a todos los chicos de todos los barrios de nuestro país, barrios que han sufrido, que fueron desangrados por la violencia, pero que hoy gracias al plan control territorial gozan de seguridad, que es posible, que es posible cumplir tus sueños, que es posible llegar lejos, que es posible marcar la historia en un país como el nuestro. Y definitivamente nos queda nada más que uno, agradecerle en primer lugar a Dios, porque sin Dios nada es posible, en segundo lugar al presidente, y en tercer lugar, y creo que lo más importante, el público que se ha dado cita para disfrutar de esto, que van a ser creo que más de 9000 salvadoreños presentes acá. Bueno, la calidad de artista es bien diversa. FMS es una industria del freestyle que tiene sede en diferentes países, y en esos países de Arma Liga, te puedo mencionar Argentina, donde está por ejemplo de Toque, que es uno de los exponentes históricos del género, México, Colombia tiene su liga, donde está participando Loquillo, que es un comediante, un artista, un exponente impresionante, que quién no lo conoce. Y hoy se montó una liga que se llama FMS Caribe, que va a tener representaciones países como Cuba, Ecuador viene y participa acá, va a estar Guatemala, Honduras, Panamá compitiendo, República Dominicana y Puerto Rico. Y la diversidad cultural le va a dar un ingrediente distinto a esta FMS, creo que va a ser la freestyle, master series con más flow que vamos a tener de todas las que existen. Mi nombre es Astruval de León, excelente los estereotipos de que porque andas un arito, porque andas cortado el cabello así, porque andas un choque, porque andas estas cosas han cambiado. Ahorita andas tranquilamente en el país, disfrutas, pasas por esta calle, por aquella calle, y mira aquí como estamos tranquilos, no estamos a que me está mirando aquel, que me está mirando el otro. Nosotros disfrutamos el país, porque el país ha evolucionado, porque el presidente nos ha ayudado a salir adelante, y ese cambio se está anotando, mi hermano, aquí estamos. Un evento así no se había hecho en años, y aquí está, el que nada debe, nada teme. Aquí pueden entrar cuando ustedes quieran, el país los espera, los recibimos con amor, con cariño. ¿Saben por qué? Porque el que no se arriesga, no gana. Tienen que venir a ver lo que se está viviendo en este lugar. Primero que todo, me informaron el de venir a la Liga, que fue un desafío muy importante. Yo estaba participando en la Liga de Chile, y fue bonito venir acá al Caribe. Creo que no conocía tantos países de Centroamérica cuando dijeron que el primer país era El Salvador. Creo que fue algo muy bonito, una sensación genial. Supe, llegué hasta la información a Latinoamérica de todo lo que está sucediendo acá. Y incluso ayer tuvimos la oportunidad de ir a recorrer uno de los barrios. Fuimos al Cubo, entonces nos informaron todo lo que aconteció en estos meses. Y feliz por cómo está sucediendo todo actualmente en el país. Creo que es importante que sigan elevando cosas como el rap, el hip hop, a la gente que están haciendo desde los barrios. Una cultura muy bonita y feliz de poder representarla acá desde Chile. Sí, obvio, verdaderamente lo que más se escucha hasta donde yo vivo es la seguridad que ha aumentado en el país. Creo que han habido muchos casos que él ha llegado a atacar la delincuencia, la sociedad, todas las pandillas, etc. Y se ha salido esa información. Es bueno que sea un presidente joven. Creo que en Chile también tenemos un presidente joven. Y transmiten más cosas, más a la misma edad de la gente como nosotros, como los MC, la gente que viene de los barrios. Y algo que se aprecia verdaderamente no solo para mí, sino para las sociedades de El Salvador, Centroamérica y Latinoamérica también. Mucho, mucha energía, hermano, flow. Llevar a Chile en el corazón, vaya donde vaya, hermano. Y darlo todo en la tarima, de eso no lo duden. Así que a disfrutarlo. Aquí Metalingüística, en Chile, saludos a todos los salvadoreños. Ya tú sabes, estamos en la casa. Sí, es muy importante tanto para El Salvador como para el freestyle que se vaya expandiendo cada vez más. Y qué bueno que se le da la oportunidad a Centroamérica. La verdad, con toda la liga de FMC Caribe, para mí es un gusto estar en el debut de la liga. Conozco a todos los participantes y yo sé de lo que son capaces. Entonces, sé que va a ser muy buen show, sé que va a ser muy variado. Que creo que eso es lo que le da el toque especial a esta liga. Porque son gente que tiene muchos diferentes estilos, son muchos diferentes países. Y creo que el hecho de que debuten en El Salvador y de esta manera, con esta cantidad de gente, va a ser muy importante. Porque la primera impresión cuenta tal cual en el mundo del freestyle. Entonces, que vean este público y las batallas que se van a dar, creo que va a ser un muy buen espectáculo para ellos. Y el hecho de que todo lo que había arrastrado antes y que no dejaba que esto se impulsara como tal. Creo que dentro de todos los países a su manera pasa un poco similar y se va dando a su tiempo. Entonces, qué bueno que El Salvador ya dio ese paso. Que se le abra esto a los jóvenes más que nada. Porque creo que es una oportunidad muy importante para sacarlos de cosas negativas. Y meterlos en algo que es muy positivo, que la verdad agiliza mucho la mente. Y que poco a poco se va quitando los malos estigmas que tiene encima. No, bueno. Me gusta ser muy frontal, me gusta ser muy rudo. Me gusta gritar mucho con el público, saltar, moverme de un lado al otro, etc. Entonces, yo creo que lo que pueden esperar es eso. Mucha energía de mi parte. Agresividad. Es una exhibición como tal. La verdad, el resultado aquí creo que sale sobrando. Entonces, lo importante con la exhibición es que la gente se divierta, se la pase bien, que disfrute. Entonces, yo creo que esa parte es la que van a ver hoy de mí. Mucha agresividad y mucha diversión. Pero, de entrada, creo que por ejemplo este tipo de cosas son muy positivas. Porque, pues el hecho de que traigan esto aquí, creo que va a hacer que los jóvenes que a lo mejor hacen freestyle en sus casas, que a lo mejor sienten que no pueden llegar a nada más que hacer freestyle en su casa, ya van a ver una posibilidad de que pueden llegar más lejos. Entonces, creo que eso puede alimentar su hambre, un sueño y eso los puede motivar muchísimo. Así que, de entrada, por esto lo veo muy bien. Un saludo a toda la gente de El Salvador, un gusto estar por acá. Skipper desde México, Monterrey, México en la casa. Y un honor rapear para ustedes. Así que, nos vemos ahí. O sea, yo primero quiero felicitarlos porque yo he visto el crecimiento que ha tenido El Salvador desde antes realmente. Y la mejora que tiene el país en general muestra realmente esperanza para todos los hermanos de Centroamérica. Así que, primero felicitarlos. Segundo, agradecerles por darnos la oportunidad de venir a una fecha tan bonita, de hacerlo gratuito para el público. Me siento genial, hermano. Mucha energía ahorita. O sea, sí, no, yo pienso que realmente para algunos tal vez no les cae muy bien, otros sí. Pero yo veo más los hechos. O sea, yo soy una persona que mira los hechos. Y yo veo El Salvador y digo, está mucho mejor que hace años cuando esto comenzó y todo. Veo más seguridad, veo oportunidad, veo crecimiento. Entonces, yo no sé mucho de política, pero sé de hechos. Y los hechos hablan por sí solos. Entonces, ahí con eso me quedo. Pues nada, nada, espero mucha energía porque ahorita siento mucho, mucho así fluyendo por mí. Y espero darles un excelente show. Saludos a todos los salvadoreños, hermanitos. Saben que los quiero mucho. Ustedes también me han apoyado muchísimo a lo largo de estos años. Así que, esto es para ustedes y por ustedes. Mateo García, guau, es algo para nosotros increíble y muy bueno porque en aquellos tiempos no se podía, pues, porque todo el mundo tenía miedo de venir al Centro Histórico. Pero ahora, qué oportunidad más grande y son espacios que creo que nosotros como jóvenes podemos estar más, aprender de la cultura que hay y de este tipo de eventos tan grandes y más siendo internacional también. Veniendo de otros países, gente que tenía miedo de venir al Centro Histórico. Pienso que, si yo vengo acá, por ejemplo, ahorita yo entré y entré así, normal, entro, los policías es como paso por toda la calle. Sí, claro, sí hay bastante seguridad. Pero ya no vengo con el miedo de qué me van a pasar. Yo tengo tatuajes, pero son artísticos. Entonces, yo digo, muy bien. Es algo que está beneficiando a muchos jóvenes ahora el día. Que antes no podía salir de sus casas. Leónel Martínez, me parece bien que vengan eventos así, internacionales. Bueno, en mi caso, desde años antes he estado siguiendo la FMS y me gusta que venga al país. Pues me parece bien, se ha notado la diferencia. Bueno, por ejemplo, este evento, como antes no se daba, en ese momento todo así. Cuéntanos en los comentarios tu opinión sobre este evento, dale like, comenta y comparte.